así es buenas tardes amigos por aquí nos encontramos pues se encuentra mi mamá y encuentra mi papá hasta mi primo ya está amadita salve lo mira a mi tía linda y le dices a mi tía flor mi hijo de mi sobrino voy a decir eso a la gorda no le entra estamos aquí afuera de la jornada de trabajo pues aquí estamos hoy estilo apache hoy miren apache mi tío, estilo apache estamos en el campo en el campo donde trabajamos estamos cocinando ahí algo es un pepino para chico no estoy cocinando hay un pepino que es lindo pero no la guarda carne asada miren por acá tenemos la carneta pues tenemos una parrilla pues yo la voy a partir con la mano porque en realidad no veníamos preparados para esto va muchachos salió gratis la parrilla se nos antojo algo pues y lo vamos a preparar entonces por acá voy a partirlo yo miren no tiene nada teníamos aquí el rábanos sembrados y ya lo arrancamos lo arrancamos y miren aquí está ya nació el rábanito ya nació el rábanos manden semillas de esta parrillada de carne miren que gordura cabe después de todas no? yo creo que si querés cuchillo o no? no, si esta suave mira no, este no corta pues asi es amigo esta sirviendo si no coge este cuchillo de esta carne no tiene nada ya lo lavamos vos ya vamos vos como puedas mirar ya miren acá vamos a ya ya se va a morir se va a morir ya don ramon mira mira ah don ramon dice miren miren por acá vamos a hacer lo que es vuele una parrillada de carne vuele la madre vuele la madre jajajaja me empezó a arrancar denme un pedacito a ver si me muero miren muchachos esos es de los que pican mirad mmm Esa ya tiene como una hora de estar diciendo, déme un pedazo. Hay unos que como pican. Bien, Dios. Sí. Bueno, entonces, saludos para la nula. Saludos para la Fernanda, ese chico por ahí, miren. Entonces, ¿qué dijiste vos de tu tío Flora, que no sé qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Miren, Lindo, está leyendo los mensajes de pechuga, tía. Tengo adores. Revísalo. ¿Y ya viste vos de tu tío con pechuga, entonces? Con ratón, conservando. Tío. Se hace loco, como que no escucha, mira. Es el sobado. ¿Qué es el loco, Manuel? Él no está hablando nada. Ahí hay un pepino pequeño, mire. ¿Cómo huele, ah? Aquí tenemos dos pepinos y este es un gran chile jalapeño, mire. No, no es pepino. Esto es lo que siembran aquí en estas tierras también, mire. Esto es del mercado, ah. Pero esto se produce aquí también en estas tierras, mire. Esto, este lo vende al chile jalapeño. Hay que alzarlo. Lo vamos a alzar, dicen. Lo van a echar aquí. Cuidado mucho, no se van a parar encima. Miren. ¿Cómo está? No. Ya me estoy quemando los dedos porque no trajimos tenedor. Miren cómo está la carne. Pero ahí se está asando. Se va asando poco a poco. Bueno, vamos a ir para la casa de una vez almorzado. Sí, una vez almorzado, muchachos. Ah, sí, mira. Ya es tardecito también. Falta como una hora para que comamos. Mientras sale la carne ya estás comiendo. No. Aquí necesitamos el juego. ¿Y qué está que comas? Esto es lo que le echamos, ven. Sazón completo, consomé y sal. Faltaron dos ingredientes. Ahí está, Mavita. ¿Bien vino, ahí está, ven? Vino, Mavita. Maga. Maga. Esto de aquí, del trabajo, lo fuimos a comprar. Sí. Ajá, ahorita que terminamos de trabajar, pues lo fuimos a comprar y preparamos. No traíanos nada preparado en la casa, la mera verdad. Miren. Aquí pensamos, aquí lo hicimos y aquí vamos a comer. Si quieres metemos ahí en la rampa. Vamos a asar ese chile. A ver qué tal sale, muchachos. Ya no pica. Maldío, le doble. No. Maldío. Hasta las uñas se van a querer chupar. Después van a subir el próximo video en el río. Ah, sí, allá lo vamos a ir a comer. Ahí en la orilla del río vamos a ir a comer carne. Ajá. Sacarle un pataí, a ver. Ahí está. Ya, sacarle un allá. Está tirando humito ahora. ¿Ya ve? Sí, ahí está. Juan está haciendo la ensalada. Sí, hijo amigo, antes de tener dos yumbo que me ha tirado, vi. Los van a hacer unos vasitos para echar pepino. Ah, buhul. Sí, ya hay unos yumbo que están ahí dientero. O los vasitos, los vasos de granizada. Sí, yumbo largo, así como hiciste aquel día, pues. No cabe. No cabe, va. Chico. Allá ande papaturro, mijo. ¿Qué hay uno? No, unos dos. Aquí está el limón también, verdad. Sí, ya pelamos los rábanos, ya los robajeamos, miren. Ahorita ya partí un pepino, ya lo pelé y ya lo robajeé. Sí. Así es. Huele esa carne porque está gordita. Sí. Aquí tenemos ya listos los platos, ves. Sí, ahí están las bombas. Están las bombas de trabajo, ahí están las cuatro. Sí, hoy pues. Nos pusimos a cocinar aquí. ¿Llega o no llega el juego ahí? No, no llega. Aquí no llega. Aquí no llega. El ajo de rábanos, no sé quién se la come, pero sí se la come. Aquí hicimos la... No, no apretamos sazón. Hicimos la cooperacha entre todos, va. Ajá. Ah, sí. Aquí nos faltó la cebolla. ¿Y cómo se come eso? Nos faltó la cebolla blanca, nos faltó el aguacate, el frijol volteado. Los panes. Coditos, todo eso, va, pero aquí pues... Ay, no, es que este es un... Una comida de campo, nomás. Una media. Una comida a la ranchera. Un medio taco, dice. Sí. Mira, el chile ya se quemó. Yo no nos doy el bolsillo ahí, lo digamos. Ya se hace. Ya se gasta, mucha. Ya se frijó. Es un poquito que cocina uno, pero se gasta. Tenemos que ir a tres tortillas y el agua. Y compramos parrilla también. Sí, nos cargamos parrilla. Y encargamos agua pura para que estén bien congeladas. Miren cómo está. Ajá. Huele hasta el humo. Esta bella se asomó. Marga, tráeme una tortilla, me voy a comer conmigo. Ay. Sí. Ya lo sabemos que tiene buen... Buen juego. Buen abrazo. Ajá. Qué lindo. Sí, ahí está. Ah, trajiste los vasos. Ah, sí, yo le dije. Trajiste ahora los vasitos de granizadas. Ojalá que yo tenga... Porque todos los youtubers hubo. Sí. Le vamos a dar, va. Pero al final. Sí. Ya pasó el día de la corona. Ya pasó el día de la corona. Ya pasó el día de la corona, los muertos. Caravan. Miren. Pero en fíjate, en serio. Había comida. Había... Como está saliendo ya esa carnita, ya está quedando ya. Sí. Más cruda la come sopa. No, ya está buena. No huele mucho sopa. Ya me he... Salió bastante. ¿Y la salita no? Sí, hay. ¿Sí ve? Consomé, taburín, tajín. ¿La he echado ahí de una vez? De una vez. Salió bastante. Vamos a agarrar. Ahí está, ve. ¿Y para qué traen las cacerolas, pues? Para echarlas. ¿Oye, chaval? Ya, así. Sí, solo sal, digo yo, cuando le vamos a... Mira, afuera. Porque ahí no se va a poder recoger lo que es el caldito de limón. El jugo. Se soltó la yegua, mira, anda gritando. El jugo de limón, este, le vamos a echar después, digo yo. Hijo. ¿Ah? El jugo de limón después con el consomé. Solo el sal, chaval. ¿Ahorita no entro? ¿Ya partí el limón? Sí, pero ahí déjalo, porque si no... Ponelo, caldita. Le echo solo este, porque se va a poner amargo. Echárselo. Ahorita grabar acá el pollo también ahí, ya están. Ahorita grabar acá el pollo. Saca el pedazo de pollo. Este, 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 este... Este, 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 este... Para usted, mire, mamá. Esta vez. Dele vuelta así, para que está con la pierna levantada. Solito se dio vuelta. Quería mostrar la pierna. Este pedazo de pollo. Es como lindo uno tiene brillo. Eso, mire, ¿no? Así es. Adiós, amigos. Den su like y... un próximo video así es, pues por acá vamos a continuar haciendo pues esto ya casi está listo, ya lo vamos a sacar del juego miren como está esperamos de que les guste mucho el video acá estamos cocinando en el campo haciendo una parrilladita de carne muchas gracias muchas gracias a todos por vernos y bendiciones gracias y está mi papá así es amigos pues yo hice la ensalada y se me cuidan, saluditos que tenemos video acá y se me cuidan, adiós adiós saludos ahí al primo de Kiko